Wey, hoy es 14 de febrero. ¿Y qué? ¿O qué se festeja? Ah, ya sé. Hoy sale el nuevo tráiler de Justice League de Zack Snyder. No, wey. Hoy es el día del amor y de la amistad. Eso de no tener novia sí afecta. Ni me acordaba que existía el 14 de febrero. De seguro, si eres mujer, te dedicaron mil veces Nothing Is Mothers, November Rain, Sweet Childs Mine y hasta I Was Made For Loving You, Baby. Chavos, olvídense de dedicar. Estas canciones ya están muy choteadas. Te aseguro de que si estás viendo este video el 14 de febrero, lo estarás viendo en compañía de tu novia, novio, pareja, amor, como le quieras llamar. O lo más probable es que estés viendo este video solo, solo en el mundo, sin pareja, sin amor y no tengas nada mejor que hacer. Y por eso estás en YouTube, igual que yo, pero no importa, tienes el resto del año para encontrar al amor de tu vida. Eso si tomas en cuenta que estamos en medio de una pandemia, la economía mundial se está cayendo. Pero no te preocupes amigo, el amor llega cuando menos lo esperas, así como el desempleo, los hijos y las enfermedades. Aquí te traigo 10 canciones metaleras para que dediques en San Valentín. Número 10, Nib, o mejor conocida como Nativity in Black de Black Sabbath. Tenemos que abrir este top con una clásica del rock setentero. Así es Black Sabbath, una canción que habla acerca del diablo. Pero no te espantes, en esta canción el diablo se enamora. Y hasta el mismo diablo haría cualquier cosa por estar con esa persona que la ama. En el lugar número 9 tenemos la canción Promises de Megadeth. Si por alguna razón no puedes estar con esa persona con el amor de tu vida por diversas circunstancias. Es de otra religión, está casada, les importa lo que diga la gente, es amor prohibido, murmuran por las calles porque son de distintas sociedades, como lo diría Selena. O vive en otro país, así como mi crush mamet al que vive en Japón. No manches, media latinoamérica unida quiere con esa morra y los otakus. Esa balada emotiva, triste y melancólica es perfecta para la persona que te acabo de describir. Y como diría Dave Mustaine en esta canción, tal vez en otra vida será. Pero tú no pierdas las esperanzas morro. Consejos si van a dedicar una canción de Megadeth que no sea Family Tree. En el lugar número 8 tenemos a The Unforgiven 2. Ahora que si las cosas van mal ya no es lo mismo o se murió el amor, ya saben como la canción. O no sabes si ella te sigue amando pero tú la quieres recuperar. Reavivar la llama de la pasión. The Unforgiven 2 podría salvar tu relación. Esta canción le dirá a tu enamorada que solamente tú estarás para él o ella hasta el final. La canción número 7 es Here For You de O.C. Osborne. Esta canción la dedicó O.C. Osborne a su esposa Amor Verdadero, Amor del Bueno. Güey pero O.C. ha engañado a Sharon Osborne muchas veces. Bueno no importa si ya llevas tiempo con esa persona y vas en serio. Bodorrio, casamiento, hijos. Con esta canción le harás saber que siempre estarás para él o ella. En el lugar número 6 tenemos Love of My Life The Queen. Love of My Life Can't You See Me. Mismo caso de Here For You. Si sientes que esa persona ya es la correcta, la indicada con la que quieres malgastar tus días y tu vida. Digámoslo de una forma bonita con la que quieres envejecer. Esta canción la escribió Freddie Mercury a su exnovia Mary Austin. Freddie Mercury siempre describió a Mary Austin como el amor de su vida. Aún cuando había terminado con ella para tener relaciones con hombres. O tal vez si quieres salir del clóset con esta canción se lo puedes decir a tu novia. O con cualquiera de Queen. Número 5. That's My Heart de Lindemann. Ok ok no te espantes esta canción no contiene ninguna obscenidad. Si tu crush es la morrita más fría del mundo. Ya sabes es la morra que todos quieren del salón. Dedícale esta canción y verás como se derretirá su corazón de hielo. Eso te demanda y te pone una orden de restricción. En el lugar número 4 tenemos Kill Pop de Slipknot. Ahora que si tú solamente tienes ojos para esa morrita y se lo quieres hacer saber. O estás seguro de que están hechos el uno para el otro. Puedes ocupar esta canción. Solo que a lo mejor te puedes ver muy acosador. Porque la canción nos habla de una persona que está obsesionada con la belleza de otra. Y solo va a dejar en paz a esa persona hasta que le haga caso o que sea suya. Bueno mejor no dediquen esta canción chavos. En el puesto número 3 tenemos una canción muy bonita. Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. Si sientes mariposas en el estómago cada vez que ves a esa persona. Y no dejas de pensar en ella todo el día y todas las noches. O sea de forma bonita no sean pervertidos. Dedícale Can't Stop con esta canción le dirás que no puedes vivir con este sentimiento. Esta canción si da buena vibra. La canción número 2 es Life Eternal de Ghost. ¿Te has preguntado si fueras inmortal acaso pasarías la eternidad con esa persona? Si la respuesta es un sí dedícale Life Eternal. Y si la respuesta es no pues no se la dediques. Esta canción tiene varios significados. La primera es que harías si tuvieras vida eterna. Las otras es acerca de amistad y amor. Pero estamos aquí para el amor. Esas relaciones mágicas que quisieras que duraran eternamente. Y en el lugar número 1 tenemos la canción más cursi que te puedas imaginar. I Wanna Be Yours de Arctic Monkeys. Sé que no es metal pero es indie rock. Rock. Esta se los juro es la canción con más sentimiento para declararle tu amor a tu crush. De hecho la mayoría de canciones de Arctic Monkeys las escuchas cuando estás enamorado. Y si estás enamorado esta canción es súper cursi y melosa. Originalmente esta canción no es de Arctic Monkeys es un cover. Pero Arctic Monkeys le da su interpretación sexy. Estas han sido 10 canciones metaleras rockeras para dedicar en San Valentín. No te preocupes el siguiente año hacemos el playlist de despecho. Por si te rompieron el corazón. O por si estas canciones no te sirvieron y tu crush terminó andando con otra persona o con tu mejor amigo. Déjame saber en los comentarios que canciones te dedicaron o vas a dedicar este 14 de febrero. Tampoco se pasen de lanza dedicando puras canciones de Tim Lindemann. Yo soy Alejandro no te olvides de suscribirte te mando buena vibra y que tengas buen fin. ¡Gracias!